Muchas gracias por sintonizar Telemundo Abilínea. Les saluda Cristina García con sus noticias locales más destacadas del día. Hoy es el último día para registrarse para votar. Las oficinas de elecciones del condado Taylor dicen que su oficina estarán abiertas hasta las 6 de la tarde. El primer día del periodo de elecciones tempranas en Texas inician el 13 de octubre. La fecha límite para solicitar una boleta de elección por correo es el 20 de octubre. Las elecciones generales serán el 3 de noviembre y si usted está buscando información sobre el proceso puede visitar la página que ve en su pantalla. Y mientras tanto el Distrito de Salud del condado Taylor brindará vacunas de influenza totalmente gratuitas durante un evento de drive-thru el día sábado 24 de octubre. Esto será en el estadio Shotwell de 9 de la mañana a las 3 de la tarde o hasta que las vacunas se acaben. Estas vacunas serán brindadas a las personas que no tienen seguro médico edades de 3 años en adelante. La vacuna de dosis alta para adultos mayores de 65 años no estará disponible. Los participantes deberán llenar un registro por internet en la página que ve en pantalla y para más información también pueden llamar al número en pantalla. 22 nuevos casos de COVID-19 han sido reportados por el Departamento de Salud del condado Taylor. El número de casos positivos hasta el momento es de 3,159. 509 de estos permanecen activos. 26 pacientes están hospitalizados y son 58 personas que han fallecido en relación al coronavirus. Bueno, ahora pasamos al otro lado del estudio con Susana. Muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Cuéntanos qué nos espera esta semana. Y eso es familia, feliz lunes. Aquí estamos mirando esas imágenes desde el satélite y el radar. Aquí podemos ver esos dos sistemas aquí acercándose al Golfo de México. Ese sistema de presión aquí tropical que es Gama. Aquí nos vamos acercando a ver esas condiciones hasta el momento calmados. Pero regresando aquí a su trayectoria tropical veremos las actualizaciones llegadas desde el Centro Nacional de Huracanes. Podemos ver esa depresión que continúa moviéndose hacia la península aquí del Yucatán. Podemos ver esas nubes y esas lluvias que se han quedado allí en Florida. Pero si nos acercamos más a esa otra sistema aquí que es una tormenta tropical delta. Podemos ver su trayectoria. Aquí está pronosticado a acercarse hasta categoría 3 acercándose el miércoles. Pero si podemos ver y aquí dándole esa trayectoria, ese pisto podemos ver que está pronosticado llegar y tocar tierra como una categoría 2 huracán para el estado de Luisiana. Con esas lluvias llegando más hacia la coste este podemos ver esa lluvia que va a continuar para esos estados. Pero hasta el momento veremos esas temperaturas casi en acuerdo con el otoño. Temperaturas en los 70, algunos 80 y más hacia el suroeste. Esas temperaturas que se han quedado en los 90 y bueno les recuerdo que para esta noche vamos a sentir esa noche un poco fresca. Con esas temperaturas hasta los 60 grados. Aquí una noche mayormente despejada con los vientos llegando desde el sur. Y el día de mañana veremos esas temperaturas aún calurosas hasta 89 grados. Con esos vientos que se caminan desde el sur hasta el noreste a solo 5 millas por hora. Cristina. Muchas gracias Susana y muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Cristina García. Que pasen una bonita tarde.